Hola gente como andan un saludo grande para todos yo soy Sanyo y les traigo un nuevo vídeo En el día de hoy es turno de síndrome y hoy va a ser el síndrome Zlatan Ibrahimovic, jugadores que no fueron afectados por el paso del tiempo Con Ibra de Banderada vamos a estar repasando 7 casos de futbolistas de más de 35, más de 37 y muchos acercándose a los 40 años que siguieron rindiendo en un alto nivel Jugadores que ya están retirados pero que al momento de retirarse estaban intactos prácticamente como si tuviesen 20 años Y jugadores que hoy en día siguen inactividad justamente como el caso del sueco y que están teniendo realmente lo que se podría llamar una segunda juventud en los últimos años de su carrera Así que espero que les guste mucho la idea del vídeo que obviamente que si quieren que haya otro síndrome dejen en los comentarios ideas y lleguemos a los 3000 me gusta Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y arrancamos con el vídeo Como digo siempre si el síndrome se llama Zlatan Ibrahimovic obviamente vamos a comenzar hablando de él El delantero sueco que arrancó su carrera en el Malmo, que luego pasó por el Ajax, por la Juventus, por el Inter de Milán, por el Barcelona Que tuvo un muy buen primer paso por el Milan, que luego también le fue muy bien en el Paris Saint Germain Que jugó en el Manchester United, en Los Ángeles Galaxy, cuando todos realmente creíamos más allá de sus grandes números en la MLS 58 partidos, 53 goles, que claramente ya con 38 años de edad, jugando en una liga de menor nivel Que más que nada uno va por el poderío económico, estábamos viendo lo último de Zlatan El futbolista decidió volver a su parte competitiva y volver a intentar pelear por títulos Y volver al Milan con 38 años Realmente estas dos temporadas, digamos sí, dos temporadas que ha tenido a lo largo de su vuelta al equipo italiano Han sido fantásticas, en la temporada 19-20 jugó 21 partidos, marcó 12 goles Y en esta temporada, la 20-21, cuando ya tiene 39 años, Ibra, está teniendo realmente cifras Que no las tiene ni siquiera un joven de 20 años En 6 partidos en Serie A, ha marcado 10 goles Y es el abanderado de este sorprendente Milan, que hoy en día lo podemos encontrar puntero en Italia Sin ningún tipo de duda, si vamos a hablar de jugadores que siguen en su esplendor Realmente cumpliendo los últimos años de su carrera, ya Luigi Buffon no podía faltar Es cierto que los arqueros siempre se ven beneficiados, porque no tienen el mismo despliegue físico Por lo cual, es común ver arqueros de 40 años que aún siguen inactividad Realmente el arquero italiano es algo que debate todo tipo de récords que hemos visto en el fútbol Arquero que arrancó su carrera en el Parma, que atajó 17 años en la Juventus entre el año 2001 y 2018 Que tuvo un breve paso por el PSG Y que hoy en día ha retornado a la Juventus Y que obviamente también ha jugado un montón de partidos en la selección italiana En la Juventus en total, 675 partidos son los que ha atajado Y en la temporada 17-18, con 39 años, atajó 34 partidos para la Juventus Y fue elegido mejor portero del mundo con 39 años Ganándole a grandes arqueros y muchos más jóvenes como Neuer, Alisson de Gea y también Oblak Hoy en día con 42 sigue jugando en la Juventus Es cierto que con mucha menos regularidad Pero realmente Buffon es una leyenda viviente y un futbolista Claro ejemplo de que realmente la edad a veces no termina afectando tu rendimiento en la cancha Siguiente caso, vamos a hablar ahora acerca de Ryan Giggs El extremo galés de una gran carrera en el Manchester United Que jugó entre el año 90 y 2014 Es decir, casi 25 temporadas Y siempre con el mismo equipo 963 partidos en total 169 goles Y que se retiró a los 40 años En una temporada de la 2013-2014 Donde jugó 22 partidos marcando un gol Es decir, que todavía seguía más que vigente Sin embargo, la temporada anterior La 2012-2013 Cuando ya tenía 39 años Su participación fue mucho más importante Ya que jugó 32 partidos Marcó 5 goles Y fue la última vez La última temporada y el último año En el cual el Manchester se consagró Campeón de la Premier League Que justamente fue la temporada 2012-2013 Cuando Ryan todavía tenía ya 39 años Sin ningún tipo de duda Un ejemplo perfecto para este síndrome Es el del argentino Javier El Pupi Zanetti Futbolista que todos lo tenemos identificado Con el Inter italiano Pero que en sus comienzos Jugó en el fútbol argentino Primero en talleres de remedio escalada Luego en Manfield Y finalmente en la temporada 95 Se sumó al Inter Donde jugó hasta el año 2014 Un total de 19 temporadas Con 858 partidos Y marcando 21 goles En la selección argentina 145 partidos 5 goles Es realmente un jugador muy Pero muy interesante Que no solamente Desde la parte física Sino también Desde la parte visual Un jugador que no le pasa el tiempo Parece a los 20 De los 40 años Tenía el mismo aspecto Que se retiró justamente A los 40 En la temporada 2013-2014 Donde acá sí No tuvo tanta participación 13 partidos Sin marcar un gol Pero sin embargo En la temporada anterior Cuando ya tenía 39 En la 2012-2013 Jugó 48 partidos Siendo uno de los jugadores Que más jugó en esa temporada Para el Inter italiano Y si vamos más atrás En el tiempo En la temporada 2009-2010 Ya con 37 Fue capitán Del equipo de Maurinho Que obtuvo El famoso triplete De Champions Copa Italia Y también Serie A Un jugador Que no podía dejar afuera Más allá de hoy en día Ser un poco más joven Es el caso de Cristiano Ronaldo Jugador que ha cumplido Los 35 años Por lo cual puede entrar En esta categoría No obviamente Los 40 Que estamos hablando de algunos Pero un jugador Que no tengo ningún tipo de duda Que va a llegar a los 40 Y va a seguir Hinchándose a goles Arrancó su carrera En el Sporting de Lisboa De nuevo jugó en el Manchester United 292 encuentros 118 goles Pasó al Real Madrid Donde tiene una cifra Que es realmente Una locura 438 partidos Y 450 goles Mantener el promedio Hoy en día En la actualidad De más de un gol por partido En un equipo como el Real Madrid Es una locura Y hoy en día Jugando en la Juventus Lleva jugados 104 partidos Marcando 83 tantos La temporada anterior La 19-20 Con 34 años Jugó 46 partidos Y marcó 37 goles Además fue campeón Con la Juventus De la Serie A En esta La 20-21 Con 35 años Su promedio Todavía es mejor Ya que en 15 partidos Disputados con la Juventus Esta temporada Ha logrado marcar 18 goles Lo cual obviamente Equivale a más de un gol Por partido de promedio Siguiente caso Y seguimos en Italia Hay muchos jugadores De los que estuvimos mencionando Prácticamente todos Que están ligados Bastante Con el fútbol italiano Este claramente Es uno que no va a ser La excepción de la regla Porque estamos hablando Del defensor italiano Paolo Maldini Futbolista histórico Del Milan Que jugó entre el año 84 y 2009 25 temporadas Siempre con la misma Cabiseta 902 partidos Marcando 33 goles Con la selección italiana 126 partidos Marcando 7 goles Y se retiró A los 40 años En la temporada 2008-2009 Donde en esa temporada Jugó 32 partidos Con el Milan No es que se retiró Jugando un par de partidos Y ya Sino que con 40 años Era titular Y seguía siendo vigente Dentro de ese equipo Italiano Y siendo un poco más atrás En el tiempo En la temporada 2007 Con 38 años Fue campeón de Champions Y del Mundial de Clubes Con el Milan Realmente una leyenda viviente Que se retiró Ya hace un par de años Pero que jugó Hasta inclusive los 40 Y por último Para cerrar Realmente hay varios casos Más que podía haber mencionado En Europa Pero quise reservarme El derecho de hablar De un jugador del fútbol argentino Que también hay varios casos En el fútbol argentino Pero uno Que para mí Vale la pena contar Es el de Martín Palermo El argentino Que arrancó su carrera En estudiantes Que fue multicampeón Con Boca Que luego pasó Por el Villarreal de España El Betis El Alavés Sin mucha realmente Relevancia en el fútbol español Que volvió a Boca Jugó un par de temporadas más Y que se retiró A los 38 años En la temporada 2010-2011 Martín Que fue su última temporada Con Boca Y en el fútbol profesional Jugaría 38 partidos Marcando 14 goles Por lo cual Se mantuvo dentro Del promedio Que venía teniendo En los últimos años En Boca Cifras Que solamente un jugador Como él Podía mantener ese dado Bueno Quizás el Pepe San También En Lanús Hoy en día En Argentina Además Martín Para poder potenciar Esta idea De que los años Realmente no le pesaron Fue a su primer Copa del Mundo En el año 2010 Con 36 años Jugó un partido Que lo puso Maradona Frente a Grecia Y en ese momento Se convirtió en el jugador Más grande En marcar un gol En la historia De los mundiales Con 36 años Y 191 días Récord que Mundial más tarde En el 2018 Terminaría siendo superado Por un panameño Así que no mucho más Para decir Espero que les haya gustado La idea del video Que como les digo siempre Si quieren más síndromes Dejen su like Y si llegamos a 3000 Seguramente voy a estar Haciendo otro La semana que viene Que obviamente Dejen en los comentarios Sus sugerencias Para síndromes Me lo dejan en todos los videos La verdad Pero bueno En este en particular Dejen síndrome tal Y cuál sería el síndrome Y posiblemente Si tiene muchos me gustas O hay muchas personas Que lo piden Lo vamos a terminar haciendo En los próximos días No mucho más para decir Les mando un saludo grande Síganme en las redes sociales Y suscribanse al canal Activando la campanita Y yo por hoy Los dejo